... Has escondido estas cosas a los sabios... ...y se las ha revelado a la gente sencilla. Qué bonito de saber que la buena noticia de Jesucristo... ...que el hecho de ser cristiano... ...no es una construcción ideológica... ...no es una filosofía, no es un discurso racional... ...y por eso Jesús da gracias al Padre porque dices... ...mira, Padre, lo que yo tengo que transmitir al mundo... ...no es tanto un sistema de pensamiento... ...y por tanto los sabios, los entendidos, los listos... ...no son los que tienen que entender al Padre... ...sino se lo ha revelado a la gente sencilla... ...porque sólo los sencillos entienden el discurso del amor... ...y sólo los potentes, los importantes... ...entienden el discurso del poder y del dominio... ...y por eso nosotros sabemos que ser cristiano... ...no es tanto un decir, conozco muy bien el catecismo... ...cumplo muy bien unas normas morales... ...asisto a la liturgia perfectamente... ...sino, yo soy cristiano porque he conocido el amor de Dios... ...yo soy cristiano porque me he encontrado con Jesucristo resucitado... ...yo soy cristiano porque sé que me quiere... ...¿qué significa para cada uno de nosotros ser creyente? ...conocer o experimentar... ...saber o vivenciar lo que es hacer real en nuestra vida... ...ese ser pequeños, ser débiles y sentirnos amados en nuestra debilidad... ...y por eso claro, a veces el mundo no comprende el mensaje de Cristo... ...hay gente que interpreta el Evangelio en clave política... ...hay gente que interpreta el Evangelio en clave sociológica... ...o en clave psicológica siempre como con miras humanas... ...y el Evangelio o lo interpretamos desde la fe... ...o lo aceptamos desde la fe... ...y esa fe nos abre la puerta a cada día... ...en nuestra sencillez, en nuestra debilidad... ...incluso en medio de nuestros pecados... ...cada día Señor pues acogerte... ...encontrarme contigo... ...y dejarme amar por ti... ...a los niños les encantan que les des besos... ...a los niños les encantan que les trates bien... ...a los niños les encanta que... ...bueno pues pues que... ...dejarse querer... ...y esa es la esencia del cristianismo... ...dejarse querer por Dios... ...para después... ...en la medida de nuestras posibilidades... ...transmitir ese cariño... ...por eso vamos a preguntarnos una vez más... ...¿qué significa para mí ser creyente?... ...¿qué significa para mí pues el... ...cada día... ...escuchar la palabra y reconocerla... ...pues como un regalo, como una gracia... ...como un beso de Dios... ...Dios muchas veces nos va dando besos y no nos enteramos... ...y así bueno pues pues... ...comprendemos que... ...mientras que queramos ser... ...especialmente... ...potentes, inteligentes... ...sabios, listos... ...no tendremos que hacer... ...pero cuando seamos conscientes... ...de nuestra pequeñez... ...de nuestra debilidad... ...de nuestra inseguridad... ...seremos como los niños que se dejan abrazar... ...que se dejan besar... ...que se dejan querer... ...entonces... ...seremos realmente cristianos. ...sabios, Lord. ... ... Gracias por ver el video.